¿Por qué el 4 de mayo es el día oficial de Star Wars? Antes que nada, te deseo un muy feliz 4 de mayo, Día de la Fuerza, que te acompañe siempre. El 4 de mayo se toma como festividad oficial de Star Wars por un extraño juego de palabras en el idioma inglés. Si tú tratas de decir literalmente la fecha del día de hoy, en inglés, May the Force be with you. La versión oficial menciona que la primera vez que se dijo esta frase fue cuando Margaret Thatcher ganó como primer ministra mujer en Reino Unido. Pero la realidad del 4 de mayo tiene un fondo más underground y esto ocurrió en Toronto, Canadá. La historia completa del 4 de mayo está en nuestro podcast. Es un episodio de más de una hora que te recomendamos muchísimo escuchar. Pero aquí está un resumen. Existía un cine dentro de la comunidad de Toronto que se encargaba de proyectar muchísimas películas en un ambiente underground y en un ambiente más como de culto al cine. En algún momento se les ocurrió proyectar Star Wars y aprovechando que venía el 4 de mayo organizaron un evento enorme. Regalos, disfraces, trivia, todo. Todo el mundo estaba feliz de poder ver Star Wars en un cine hecho y derecho. Y de ahí nace el concepto del 4 de mayo para festejar Star Wars. A la fecha, en el cine donde ocurrió esto por primera vez, todavía se alcanza a proyectar el 4 de mayo algo de Star Wars, ya de manera oficial. Esto debido a la compra de Disney, porque cuando se da la compra, Disney oficializa el 4 de mayo como el día oficial de Star Wars. Así que si festejamos el 4 de mayo es gracias a ti, a mí, a todos los fans de esta hermosa saga. Y es obligatorio que veas algo, aunque sea un poquito de Star Wars, así que cuéntame en los comentarios cómo vas a festejar el 4 de mayo. Que la fuerza te acompañe siempre.